¿Está preparada? 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 Gracias. 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 Ahora está con el otro aquí. Ahora está por el melalmigo. No, el melalmigo no, es aquel de ahí, del gorro rojo. Ah, el gorro rojo. ¡Va, Dylan! ¡Dylan! 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 ¿No lo veo? ¡Pero que vete! ¡Aquí no! ¡Hola! ¡Hola! ¡Quina és Aura, que no ho vull ser! ¡Ay, ya le he dit la cara, chiquita! ¡Té, no! ¡Quina de venir, Carlos! ¡El meu es aquí! ¡Venga! ¡Hola! 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 ¡Va! ¡Dylan! ¡Hola! ¡Dylan! 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 ¡Sostina! ¡Marc! ¡Va a los dos! ¡Quinou! ¡Llegar a la... ¡Que os lo vén de aquí! ¡Ahora! ¡Adiós! 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 ¡Ojo! 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 ¡Que se bomba! ¡Que se bomba! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Luna! ¡Detrás de otra! ¡Detrás de otra! ¡Luna! ¡Venga! 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 Gracias. 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 Mira, mira, mira. Así que una chica en tmp. Mira, mira. Claro, fain a pe... Yo no sé quién gorra lo portan, no sé res. No paro con ya. Yo no me lo portaba ni de boche. Ahí na. Y Ángel, ¿cuál está? Ángel que está. La chicoquita de Ixeter. Ah, vale, vale. Pondraya, en la esconderá, ángel. Tímelo ahí, ¿sabes? Gracias. 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 Categoría. Alegría femenina. Tercera clasificada. Aura Pérez Miralles. del turno tercer de edad. Viva. Aura Pérez. Viva. Viva. ¿Viva. ¿Viva? Vale cariño. Viva. Viva la mano. Segura clasificada. Carla Bernier-Vell. Del turno tercer de edad. La primera clasificada. Daniel. Bea Ruyos. Del turno tercer de edad. Cochiquiad una foto. Verá. Cochiquiad una foto. ¡Bravo chiques! Cuarta clasificada Ainhoa García García Nathalia Burrián Martínez Infantil masculina Iancalbo Rivas Segon clasificada Alex Granell Ballés I primer clasificat Miquel Cegana Balaguer Categoría Infantil y Femenina Tercera clasificada Claudia Matamoros Tecló Segona clasificada Paula Pagán Matamoros Y primera clasificada I un cerret de certs D'en Cúmena Solimanat Ese podio, como mola, se merece una bola ¡Vamos! Segon classificat, Isac Xavarria Mitjavila, nom de tercer número. I primer classificat, Andreu Navarro Blasco, nom de tercer número. Categoría Junior U Femenina, María Soto Pérez, del club de Tación Oscar Insani. ¡Bravo! 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 Única de la Tación Oscar Insani. ¡Porque acción Oscararlita, Brandes, associated sus fiancions! El segundo clasificado, Marc B. Arroyo, del turno de acción de oros. El primer clasificado, David León Aranc, del turno de acción de oros. El primer clasificado, Martín Cegarra Malagué. El primer clasificado, David Lilian Serret, del turno de acción de oros. El primer clasificado, David León Aranc, del turno de acción de oros. El primer clasificado, David León Aranc, del turno de acción de oros. El primer clasificado, David León Aranc, del turno de acción de oros. El primer clasificado, David León Aranc, del turno de acción de oros. El primer clasificado, David León Aranc, del turno de acción de oros. El primer clasificado, David Miranda Tauás, del turno de acción de oros. El primer clasificado, David León Aranc, del turno de acción de oros. El primer clasificado, David更a, del turno de acción de oros. Según clasificado, Pablo Niñano Gombaui, Club Ego Running Y primer clasificado, Miguel Cefel, Inversión de Nicardos Por clasificado, Francisco Merchan-Solsona, Nurtri Almoj y Ginejad de Vineros ¡Vale, muy bueno! Categoría, Máster femenil Cercera clasificada, Paula Tretó Prats, Radical Film Segona clasificada, Marta Noelia Lluca Escudert, Nurtri Almoj y Giscola I primera clasificada, Alatne, Urrutia Arrieta ¡Auva, Alatne! ¡Auva, Alatne! ¡Auva, Alatne! ¡Auva, Alatne! ¡Auva, Alatne! ¡Auva, Alatne! Bueno, y ahora pasé ya a la categoría, a la mes disfrutada y toda la mes nombrosa de veteranos. Veteranos masculí, tercer clasificat, Javier Rodríguez Tobías, Ecosport Trialog. Según clasificat, Roberto Millado Rubio, Club Trialog y Viajá de Binaros. Y primer clasificat y guayador de la categoría, veteranos, Luis Javier Redondo Ayue, del Trialog de Europa. Por clasificat, Santi Matamoros Centelles, del Club Trialog y Viajá de Binaros. Quinto clasificat, Antonio José Adey Revertec, Club Trialog y Viajá de Binaros. ¡Au paiché! ¡Au paiché! ¡Au paiché! ¡Esa como 30! ¡Cosa Andonesca! ¡Chato medallé! Moltes gràcies a tots. Moltes gràcies per aguantar la calor que avui ens ha presat de València. Esperem la incenera 51 travesía de l'aeroport de Binaros. ¡Au paiché! ¡Au paiché! » ¡Alooo paiché! ¡Alabar de la parabalería. ¡Cos vemos!